Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo webinar. Este es el segundo webinar de la mano de José Caiza. José nos viene hablando temas muy interesantes. Hemos empezado el día lunes con el tema educación e igualdad de género en entornos virtuales. Aquí pudimos conocer muchísima información relevante acerca de cómo las mujeres, las niñas, los adolescentes deben tener las mismas oportunidades al momento de ingresar a la educación, al sistema educativo. Hoy vamos a hablar acerca de la educación para la ciudadanía mundial aplicada a la virtualidad. No podemos dejar de lado este tema, así es que vamos a poner mucha atención a lo que nos va a hablar José el día de hoy. En el día 3 vamos a hablar acerca de la inclusión en la educación online y finalmente cerraremos con el tema educación para la salud y el bienestar de la comunidad educativa online. No se olviden que toda formación debe tener una certificación que avale su conocimiento. Nosotros como Poliestudios otorgamos una certificación por 40 horas académicas, la misma que está avalada por Poliestudios y la Universidad Indoamérica. Esta certificación avala su conocimiento y ayuda a que ustedes puedan acceder a ascensos profesionales, a que puedan participar en el concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para su crecimiento personal, profesional y social. Para acceder a esta certificación pueden hacerlo a través de la cuenta corriente de Prodobanco número 0200-523-5711 al nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet SA. El número de RUC 179-274-174-2001. Les recuerdo la metodología de trabajo de cada uno de nuestros webinars. En primer lugar debes visitar nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios. Aquí estamos transmitiendo esta capacitación. Tú debes de escribir tres comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios deben resumir lo que vas aprendiendo o si deseas hacer tus aportes también son bienvenidos. Estos comentarios los tomamos como constancia para tu asistencia y así poder otorgarte tu certificación. lo más importante que te pedimos comparte este webinar con un grupo de amigos y ayúdanos a que nuestra comunidad virtual sea más grande y que podamos llegar a más docentes. Muchas gracias por estar en cada uno de ustedes esta tarde con nosotros. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados y les invito a que al finalizar la capacitación nos prendamos nuestras cámaras para poder tomarnos la foto para nuestro repositorio digital. Muchas gracias a cada uno de ustedes. José, muy buenas tardes. Bienvenido, puedes empezar. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Buenos días. Como se dijo anteriormente, vamos a compartir nuestro segundo webinar. Nosotros vamos a hablar sobre la educación para la ciudadanía mundial. Me confirman si es que ya se ve las diapositivas, por favor. Sí, José, se las ve muy bien. Ya, muchas gracias. Entonces, el día de hoy en nuestro segundo webinar vamos a hablar la educación para la ciudadanía mundial. Entonces, en los entornos virtuales, tal como se dijo, ahorita estamos con esto de la conectividad. Hace unos cinco años se dio el boom del internet con los smartphones, con las tablets, con las laptops y toda nuestra comunidad. Básicamente estamos en una ciudad o en una comunidad virtual, en la cual ya no importa en qué provincia, en qué país, qué idioma hablemos, ya que hay las diferentes plataformas, hay los diferentes aparatos, hay ahorita podemos utilizar igual los medios de transporte que en un de un día al otro ya podemos estar en cualquier parte del mundo y por eso se brinda esta educación para la ciudadanía mundial. Ya no solo tenemos que hablar con esto de la pandemia, con las diferentes crisis que se ha vivido a nivel mundial, ya no podemos estarnos basando solamente en una educación para la ciudadanía a nivel local, a nivel de país o regional, sino ya tenemos que ser. Nosotros somos ciudadanos del mundo, algo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, algo que ya se venía trabajando, pero ahora ya somos conscientes de que si es que algo pasa en una parte del mundo, nos afecta a todos, porque todos con la globalidad, todos con estas ventanas, con estas puertas que están abiertas para viajar, para indagar y para nosotros convivir. Nosotros ya nos estamos dando cuenta que si es que no cuidamos, si es que nos comportamos mal, vamos a tener grandes consecuencias, las cuales se está viviendo a nivel mundial. Entonces, la educación para la ciudadanía se da en este marco, en este marco de que nosotros ya no tenemos que hablar de regiones, tenemos que romper fronteras, las fronteras, como dicen, solo se crearon para dividir a las personas. Entonces, nosotros somos seres humanos, todos somos parte de este mundo, todos tenemos que contribuir a la mejora de este sin la destrucción. Estamos hablando del buen vivir, de este buen vivir que tiene que quedarse entre todos, entre todas las personas de la humanidad, sin importar el color de la piel, sin importar la situación política, económica, social y cultural. No nos debe importar de qué país es, de qué nacionalidad, qué preferencia sexual, cómo es su ideología, sino más bien basarnos en esto del respeto. Si nosotros sabemos respetar, si nosotros sabemos convivir y sobre todo si es que sabemos interactuar entre nosotros como seres humanos, vamos a tener un trato mejor con este mundo que lo único que hemos hecho es acabar con él. Entonces, parte de esta ciudadanía mundial es trabajar en valores, trabajar por el crecimiento de nuestro mundo y romper todas estas barreras que lo único que nos han creado es pelearnos entre hermanos, entre seres humanos sin saber que nosotros somos parte de un mundo, somos herederos de esta tierra que la estamos destruyendo y con estas iniciativas lo que se quiere es cultivar una nueva cultura, una nueva cultura universal. les invito a pensar que este mundo tiene que ser cada vez mejor. Entonces, estamos hablando de la ciudadanía digital, como ustedes pueden ver en el gráfico, nosotros sentados frente a una tablet, frente a un computador, frente a un smartphone, podemos estar interactuando con diferentes personas de diferentes nacionalidades, de diferentes grupos étnicos, religiones, sin tener que trasladarnos. Y esto ha hecho que nuestra religión, que nuestras culturas, que nuestra información vaya siendo cambiante. Entonces, si es que nosotros nos basamos con toda esta información que tenemos, con el debido respeto, con la mesura que se debe dar a todas las informaciones, podemos sacar gran provecho de todos. Nosotros podemos brindar gran información a personas de otras nacionalidades, así como nosotros absorber todo lo bueno que se están dando en otros países más desarrollados. Toda esta ciudadanía digital debe ser tratada de la mejor manera. Así como nos podemos formar, también nos podemos deformar. Entonces, esas son las bases con las que nosotros tenemos que actuar con nuestros estudiantes, dándoles las ventajas de todo este mundo digital que ha roto fronteras, que ya no importa de qué región es, no importa de qué país es. Entonces, nos relacionamos con todos. Parte de esto es el Facebook, el Instagram, las redes sociales. Esto está, a esto nos ha cambiado, esta forma de coexistir. Entonces, ahora nosotros tenemos que hablar de una ciudadanía mundial, una ciudadanía en la cual nosotros vamos a ver cuáles son los objetivos, cuáles son los ámbitos que se está planteando para trabajar, cosas que ya se venían dando, pero ahorita sí ya debemos ampliar nuestra mente, debemos saber que tenemos que cuidar a este hermoso planeta y parte de esto es la educación para la ciudadanía mundial. Dice que a pesar de que el mundo está cada vez interconectado, la paz y el desarrollo sostenible siguen estando amenazados por las violaciones de los derechos humanos y las desigualdades y la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que todavía existen violaciones de los derechos humanos, como pudimos ver en los anteriores webinars, se está peleando. Todo esto ha sido gracias a la lucha de hombres, mujeres, de personas que han visto violentados los derechos y que han sido en base a diferentes propuestas, se ha ido ganando esto. Todavía existen las desigualdades sociales y la pobreza. Hay lugares en nuestro propio país que no llega la señal, que no pueden conectarse y están siendo mermados de la educación. También por esto también se vio que violan sus derechos porque no conocen que nomás tienen derecho. Entonces, existen las desigualdades de género, desigualdades de raza, desigualdad socioeconómica. Y estos son los puntos que nosotros tenemos que ir concientizando a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia para ir mermando esto. La educación para la ciudadanía mundial son las siglas ECM. Es una respuesta de la UNESCO a este reto. Mediante su labor, la organización pone a disposición de los educandos de todas las edades los medios para reflexionar acerca de estos desafíos mundiales, tanto local como globalmente, y que se vuelven contribuyentes a una actitud proactiva de un mundo más pacífico, tolerante, seguro y sostenible. Entonces, nosotros de aquí nos podemos quedar que el objetivo es un mundo más pacífico, un mundo tolerante en el cual, si es que tenemos dificultades, si tenemos conflictos, no vamos a estar peleando el uno al otro, sino más bien viendo las soluciones pacíficas, conflictivas, que están llevando a cabo esto. No podemos, como dijimos anteriormente, no podemos creer que si es que hay maltrato, si es que hay golpes, si es que hay violencia, es algo normal. Si es que el machismo es algo normal. También aquí vamos a hablar bastante de lo que es el consumismo. Entonces, nosotros nos hemos vuelto en una sociedad sumamente consumista, que si es que hoy salió un celular, yo me compro este celular. Si es que ya pasó de moda y llegó otro modelo, entonces tengo que desechar ese celular porque ya no está de moda y tengo que cambiar. Igual con la ropa, si es que la ropa pasó de moda, así esté nueva, yo tengo que cambiar porque ya nadie se pone. Debo tener 20 pares de zapatos. Entonces, este tipo de ideología es la que tenemos que ir mejorando. Tenemos que saber que todos los recursos que nosotros estamos teniendo, estamos malgastando. No porque necesitemos, sino porque estamos sobreutilizando, estamos malgastando todos estos recursos. Y si seguimos en este camino, sabemos que las consecuencias estamos viviendo actualmente. Y que si seguimos así, va a haber más problemas, va a haber guerra por el agua, somos más conflictivos, puede haber guerras mundiales. Entonces, todo esto tenemos que ir trabajando para que seamos más tolerantes. La educación para la ciudadanía mundial aspira a ser un factor de transformación, inculcando los conocimientos, habilidades, los valores y las actitudes que los educandos necesitan para poder contribuir a un mundo más inclusivo, justo y pacífico. Entonces, como nosotros vemos aquí, está involucrado la parte cognitiva de los conocimientos, la parte de las habilidades, las destrezas, la parte humana, la que se va en los valores y las actitudes que nosotros tengamos a los diferentes actos. Entonces, como nosotros dijimos en algunas oportunidades, no podemos separar los conocimientos de los valores, las habilidades de las actitudes. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Para buscar un mundo inclusivo, justo y pacífico. Si nosotros somos justos con todas las personas, vamos a tener esta paz que estamos buscando. Si nosotros somos inclusivos, vamos a ser justos y vamos a ser pacíficos. Entonces, los valores, como se dijo, tienen una gran cantidad de actividades detrás de estos para poder alcanzar los diferentes objetivos. No es necesario escribir un sinnúmero de actividades, sino más bien hacerles palpar, hacer conocer, ejemplificar y, con nuestro ejemplo, realizar esto de la inclusión, de la justicia y de un mundo pacífico. Nosotros no podemos relegar a nuestros estudiantes, ser injustos con nuestros estudiantes. Y si es que existe algún problema, nosotros ser los primeros que vamos a poner los apodos, vamos a ser los primeros en manifestar agresión. Si no, ser críticos con todas estas acciones para ir mejorando. Tiene como objetivo inculcar a los educandos los valores, las actitudes y comportamientos que contribuyen la base de una ciudadanía mundial responsable. Esto se va a lograr gracias a qué? A la creatividad, a la innovación y compromiso a favor de la paz, de los derechos humanos y desarrollo sostenible. Dentro de nuestros objetivos como instituciones, como el ministerio plantea y como se ha estado cambiando, lo que nosotros buscamos es que nuestros estudiantes sean creativos, que nuestros estudiantes innoven. Entonces, dentro de esta creatividad, nosotros, por eso se está hablando bastante de que ahora el docente es un tutor, que el docente es el facilitador de conocimientos, donde nuestros estudiantes, en base de su experiencia, van creando su propio conocimiento, van llegando a la ciencia, va llegando a los conocimientos puros. En base al ensayo, en base a los proyectos que se van realizando, esta innovación de no ser una copia de lo que seguimos viendo, no ser una réplica de lo que estamos teniendo, sino a través de esta creatividad, ver nuevos mecanismos para ya no estar siendo sostenidos por lo mismo. Entonces, de esto podemos ver nosotros que ya hay casas que utilizan paneles solares, hay innovaciones que ya hay lugares que reutilizan el agua que se está utilizando, hay carros eléctricos. Entonces, esto es un compromiso, es algo innovador, que si es que nosotros hablamos hace unos 30 años atrás, hace unos 50 años, nadie podía decir que esto va a existir, que nosotros nos íbamos a comunicar con mil personas, con 10 mil personas, en cualquier parte del mundo. Entonces, esas invenciones, esas innovaciones que se van dando, tenemos que ser nosotros parte de esto. El compromiso a favor de la paz, en todas nuestras actividades que nosotros realicemos, tengan que ver con esto, no buscar en esto de la creatividad, de la innovación, hay siempre los roces que tú me copiaste, que eso no es propio tuyo. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar aquí, como vemos en la foto con nuestros estudiantes, es el trabajo cooperativo, trabajo cooperativo donde nadie salga más favorecido que nadie, donde nadie sea la cabeza en sí, sino que todos comiencen a ser líderes. Entonces, eso buscamos. Si es que todos son líderes, entonces todos van, como líderes van a buscar posibles soluciones, porque una persona no puede dar solución a todos los problemas. Entonces, cada uno puede dar sus diferentes puntos de solución para un mismo problema. Entonces, los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos tienen que ser tocados, tienen que saber, tienen que ser trabajados con los valores y el desarrollo sostenible, del cual se está hablando bastante y del cual nosotros tenemos que trabajar con estos proyectos como el TINING, proyectos de artística, proyectos de educación física, en los cuales nosotros no lancemos al consumismo a nuestros estudiantes. En el cual nosotros reutilizados, en el cual nosotros reutilicemos, en los cuales nosotros estamos trabajando en el cual nosotros utilizamos nuestros libros, nuestros cuadernos, nuestros esferrográficos, que realicemos los trabajos de ahí mismo. Entonces, hay diferentes mecanismos que nosotros podemos ver que a veces ya nos hemos dado de esto del consumismo, entonces del cuaderno faltan todavía, se compró de 100 hojas, se gastó 20, ya gasté 20, Sobraron las 80 hojas, voto. Entonces, ahí nosotros estamos desperdiciando un gran potencial para nosotros seguir trabajando. Tenemos que hablar que lo importante es el conocimiento, no es el cuaderno el que le va a dar toda la información, sino es lo que nosotros vayamos aprendiendo. Tenemos que ver que utilizamos fundas a diestra y siniestra, botamos botellas de plástico donde podamos, botamos la basura sin ser el lugar indicado. Aquí nosotros tenemos los tachos para poder reciclar, papel, plástico, material orgánico, material inorgánico. Si estamos en las farmacias del material que ellos reciclan, entonces no reciclan, sino le ponen en contenedores diferentes. Entonces, todos estos aprendizajes son los que desde pequeños, desde la casa, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de eso. Entonces, si vamos al mercado, si vamos a algún lado, llevar nuestro propio bolso, ya no estar con esto de las fundas, darnos cuenta de hacerles ver los videos que se presentan, que toda esta basura, que toda esta basura, todos estos materiales, cuánto tiempo se demora en degradar, que nosotros somos la sociedad que más ha consumido en todas las últimas décadas. Y vamos a seguir con esto. ¿Por qué? Porque no ha habido una concientización. Porque nosotros pensamos que, entonces, como ya en mi ciudad, como aquí en mi barrio no hay basura, entonces, como no hay basura, se lleva el camión de la basura y esa basura desaparece. Como yo contamino, como yo hago diferentes actividades que dañan al medio ambiente, entonces, como no pasa nada, entonces eso no quedó ahí. Entonces, esto es la globalidad de lo que tratamos de ver como mundial. Entonces, si es que yo causo daño, si yo boto una basura, si es que yo malgasto el agua, si es que yo uso demasiada electricidad, si yo dejo prendidos los focos de mi casa todo el día, si es que yo me ducho tres horas. Entonces, todo eso necesitamos que son temáticas que podemos ir trabajando, que podemos ir viendo desde los más pequeñitos, para que cuando vayan creciendo, van viendo todo esto y van a ir realizando el cambio, tal como nosotros hemos estado viendo. Y si es que no ponemos un alto, nuestro mundo nos está causando los problemas que nosotros mismos hemos realizado. Entonces, todavía estamos a tiempo, el respeto hacia los animales. Entonces, todas estas son temáticas que nosotros podemos abordar dentro de la ciudadanía mundial, aparte de las que se les va a proponer. Entonces, dentro de esta temática, está basado en tres ámbitos de aprendizaje. Lo cognitivo, lo que tiene que ver con conocimientos, la socioemocional, con relaciones y la conductual. Cómo yo me comporto, cómo yo me desenvuelvo. Entonces, todo esto está separado por partes, pero siempre se separa para realizar las diferentes exposiciones, para realizar las diferentes análisis, pero siempre está mezclado. Entonces, lo cognitivo no se parte de lo socioemocional, de lo conductual, de los problemas que estoy viviendo. Si es que estoy enfermo, si no estoy enfermo, si es que estoy apto para aprender, si no estoy apto para aprender, porque somos todo un conjunto. Entonces, se separa para básicamente ir ordenando las ideas, para ir viendo en qué etapas vamos a ir trabajando, pero todo esto se relaciona. Entonces, la parte cognitiva manifiesta que son las capacidades de adquisición de conocimientos y reflexión necesarias para comprender mejor el mundo y sus complejidades. Entonces, aquí estamos viendo que lo cognitivo no necesariamente nos está diciendo que tenemos que aprender ciertos o específicos temas, que tenemos que aprender ciertas materias, que tenemos que aprender este conocimiento o no vamos a llegar a este objetivo, sino son capacidades que nosotros hemos adquirido en base a la parte científica que se están dando en nuestro mundo, en lo que se están dando en nuestra realidad, en nuestro lugar, en el cual nosotros estamos existiendo. Que como nosotros vemos, todas las materias son importantes, pero se ha hecho la parte cognitiva lo más esencial y a veces nuestros estudiantes no pueden relacionar esa parte del conocimiento, de esa parte de la materia, para qué les sirve para resolver determinado proyecto, para qué les sirve para solucionar determinada acción. Entonces, esta adquisición de conocimientos que nosotros estamos brindando y se ha estado brindando, debe darse una reflexión, debe darse ese punto en el que nosotros decimos, vamos a esperar una clase, dos clases, el tiempo que sea necesario para reflexionar, para qué nos sirvieron estos conocimientos, para qué es necesario este conocimiento y en qué voy a mejorar el mundo y sus complejidades. Entonces, si nosotros damos este valor agregado, nuestros estudiantes van a estar más motivados, van a aprender de mejor manera y vamos a lograr esta reflexión. No tener el aprendizaje memorístico, que después de un tiempo, si es que no se ha vuelto un aprendizaje significativo, se nos va olvidando. Entonces, si nosotros hacemos todo este engranaje, nuestros estudiantes van a tener aprendizajes significativos que nos van a llevar a todo esto. Entonces, en la parte de la cognición, básicamente lo que manifiesta en este apartado de la UNESCO, dice que los educandos aprenden a conocer y comprender los problemas locales, nacionales y mundiales, así como las interacciones e interdependencias de los diferentes países y grupos de la población. Entonces, aquí lo que nos quieren hacer conocer son las problemáticas, problemáticas como las que hemos estado viviendo, que son violencia de género, pandillas, uso de sustancias estupefacientes, trata de blanca, problemas de religión, qué país es el que está con más pobreza, qué país tiene problemas de agua, donde ya no hay bosques, donde hay destrucción de la naturaleza. Entonces, todas esas temáticas van desde lo local, lo regional y lo mundial. Entonces, esa parte cognitiva con problemas que ellos pueden ser son palpables, entonces vamos a ir adquiriendo estas destrezas. Los educandos adquieren capacidades de reflexión y análisis críticos. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar bastante con la reflexión, vamos a hacer exposición de casos, vamos a hacer foros, vamos a hacer los análisis de por qué se ha dado, por qué se permite que, sabiendo que nuestra naturaleza es tan preciada, siempre se talan bosques, se está utilizando el consumismo, estábamos utilizando el petróleo. Entonces, ahí vamos a ver el por qué se da eso, informando y capacitando con el espíritu crítico. Entonces, aquí vamos con los sistemas y estructuras locales, nacionales y mundiales, cuestiones que afectan a la interacción y la conectividad de las comunidades en el ámbito local, nacional y mundial, supuesta dinámica de poder. Entonces, la parte de abajo en ese recuadrito son básicamente las temáticas que se sugiere. Pero como nosotros vemos, dependiendo las localidades, las regiones, los lugares en que nos encontremos, tenemos algunas problemáticas propias locales de nuestras instituciones mismo que podemos ir analizando, que podemos ir siendo conscientes y con esto del aprendizaje basado en proyectos, podemos ir logrando grandes objetivos. Y vamos a ver cómo nuestros estudiantes van reaccionando ante estos cambios. Entonces, aquí nosotros, aquí hay unos párrafos en los cuales está básicamente lo que se puede realizar. Entonces, está hablando de pueblos, de nacionalidades, de conocimientos, de investigación, del uso de las lenguas. Entonces, nosotros debemos conocer, no vamos a conocer todas las culturas del mundo, pero sí las de nuestra región, qué lenguaje está hablando, cuáles son sus costumbres, en qué nos favorecen esto, cuántos años han permanecido así, por qué gran cantidad de estas comunidades, de estas lenguas se están perdiendo. Entonces, nosotros en base a la investigación, al análisis y a la globalización de la, de la, en base a la tecnología, nosotros podemos realizar esto. Entonces, aquí también habla de ese espíritu crítico, de que no es sólo, sólo de criticar por criticar, sino tener una base formada. Entonces, ya con los más grandecitos se puede realizar ya esto, estos trabajos un poquito más profundos, más analíticos, más reflectivos. Y con los más pequeñitos se les puede ir mostrando temas generalizados, temas en los que ellos van analizando, en los que ellos van haciendo, siendo actividades de reciclaje, van viendo cómo hay diferentes compañeritos que son pertenecientes a diferentes lugares del país y también hay estudiantes que son de otros países que primero pueden, sus características físicas son diferentes, por qué son diferentes, podemos dar un poquito de historia, por qué hablan diferente, cómo es su forma de pensar, de actuar, y el respeto. Entonces, con todas estas actividades, nosotros vamos teniendo conocimiento cognitivo, que es la parte del conocimiento, y vamos realizando nuestro respectivo análisis. En la parte socioemocional, nosotros hablamos de valores, actitudes y competencias sociales que contribuyen al desarrollo afectivo, psicosocial y físico de los educandos y les permite vivir con los demás de forma respetuosa y pacífica. Entonces, nosotros aquí, el gran objetivo que yo le saco de aquí es la parte respetuosa y pacífica, porque si nosotros mostramos y vivimos con respeto y somos pacíficos ante los demás, tiene gran relevancia con lo que nosotros estamos viviendo dentro de nosotros, lo que nosotros estamos sintiendo. Si es que yo no tengo problemas con nadie, si es que yo me llevo bien, si es que yo interactúo bien, sin importar mi clase social, sin importar mi estatus, es porque yo no tengo problemas internos. Entonces, si es que yo no tengo problemas internos, me puedo relacionar con cualquier persona, en cualquier lado, en cualquier parte del mundo y no voy a tener ningún problema. Mientras que si yo tengo, en esto que está hablando del desarrollo afectivo, psicosocial y físico, si es que yo afectivamente dentro de mi hogar tengo algún problema, si es que a mí me tratan mal en la institución, o si es que yo me siento bien en la institución y en mi casa me tratan mal, si en la parte psicosocial tengo problemas, mi familia está pasando por una época muy difícil y tenemos demasiados problemas. Si yo me siento mal, si yo estoy enfermo, si yo no tengo bien mi desarrollo físico normal, entonces vamos a mostrar esto, que vamos a estar mal con nosotros y a la mínima que hay un problema, vamos a faltar al respeto, vamos a romper con todo lo que se nos da, porque internamente estamos mal y está fallando algo ahí. Entonces, como vimos, esos pueden ser causantes de que no se dé esta parte respetuosa y pacífica. Vamos a ver lo que nos dice la guía, dice que los educadores experimentan un sentido de pertenencia a la humanidad común, compartiendo valores, responsabilidades sobre la base de los derechos humanos. Como nosotros vimos, los derechos humanos son fundamentales no solo en la educación, sino en la sociedad. Estos derechos humanos son sumamente hablados, pero más que hablados, deben ser ejecutados, deben ser puestos en práctica en todo momento, en toda relación y en cualquier lugar, ya que puesto en práctica, esto se va a replicar. Nosotros decimos, por favor, si nosotros saludamos, si nosotros decimos gracias, si nosotros colaboramos, entonces ese va a ser el mejor ejemplo para ir manejando esto de los derechos humanos. Que yo, sin importar, le cojo y le ayudo a un estudiante, le repito una, dos, tres veces, me preocupo por cómo está. Entonces vamos mostrando estos valores y en parte de los valores podemos trabajar qué es un derecho, qué es un valor, cuáles son los derechos humanos. Los educandos adquieren actitudes de empatía, solidaridad y respeto de las diferencias y las diversidades. Entonces aquí es muy importante trabajar sobre la solidaridad, algo que en este mundo actual se está volviendo un poquito más complicado que antes, ya que ahorita se está buscando lo que es más la competitividad. Entonces si nosotros somos competitivos, si nosotros somos los mejores, vamos a ver que tenemos bastante fama, vamos a ver que nosotros somos los mejores, que nadie nos va a mandar. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces no importa mientras yo esté en la cima, no importa quién esté debajo mío, no importa quién yo tenga que pisotear. Si es que yo soy el jefe, yo tengo que insultar a todo el mundo para que sepan que yo soy el que mando. Si es que yo soy el jefe, soy el que menos trabajo realiza y yo les mando a hacer todo a los demás. Yo puedo llegar a la hora que sea. Entonces eso no es. Es todo realizamos las actividades, todos estamos comprometidos. Si es que alguien tiene dificultad, a esa persona es a la que más le vamos a ayudar. A esa persona es donde nosotros le vamos a enseñar para que luego pueda realizar las actividades solo. Entonces a veces se tiene que hablar con los estudiantes porque a veces pensando que están siendo solidarios, le coge y le da los deberes. Entonces eso no es ayudar. Ayudar es enseñarle, darle un tiempo para explicarle el trabajo. Eso es ayuda. Entonces lo otro es acabar un incumplimiento que se ha dado y la otra persona en lugar de hacer la próxima vez se va acostumbrando a eso. Entonces hay que también trabajar en esto, trabajar en la parte psicosocial, esto de la libertad y el libertinaje que se ha ido perdiendo. Entonces ya piensan que son grandes, ya pueden salir a la hora que sea, pueden realizar las actividades que les gusten, pueden tener las amistades que deseen, pueden irse a cualquier lado sin permiso. Entonces aquí es en el punto donde nosotros tenemos que ir trabajando. Ese punto donde nosotros como adultos tenemos que irles guiando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de los temas que se propone son las diferencias de identidad. Entonces como nosotros vemos en la parte cognitiva, ellos ya van viendo por qué, por qué todos somos diferentes, de dónde viene. Aquí nosotros vamos a trabajar con respeto hacia las diferentes identidades. Nadie, ninguna cultura, ninguna raza es más que nadie. Todos somos iguales. Hay diferentes comunidades, diferentes tipos de gente y diferentes maneras de tratarse. Pero todas estas deben basarse en el respeto. Las diferencias y el respeto en la diversidad. Entonces es básicamente lo que se está tratando y topando estos puntos de inflexión como se les manifestaba igual. El cambio de los adolescentes, de niño adolescente, los problemas, los cambios físicos que se va teniendo, los roles que ellos van a ir teniendo en esta sociedad, los problemas socioeconómicos. Entonces aquí lo que se ve igual que en el otro apartado, entonces se habla de la sexualidad, de la religión, del género, de la cultura, de las relaciones que se van tratando. Es muy importante aquí también trabajar con esto de las pandillas juveniles. Como ya vimos, cuando nosotros hablamos de pandillas juveniles, es un grupo que es adepto a algún gusto que tengan, por ejemplo, la bicicleta, un diferente género musical, forma de vestir, forma de pensar, más no a lo que nosotros vemos en la televisión o se da en el periódico, que son pandillas juveniles, las pandillas que se reúnen comienzan a hacer diferentes actos vandálicos y están realizando problemas a nuestra sociedad. Entonces debemos ser muy claros en eso, en las formas de que ellos se van a ir agrupando y manejarse de la mejor forma. En la parte conductual se habla del desempeño, de la aplicación práctica y compromiso. Aquí es bastante importante el compromiso hacia uno mismo, el compromiso hacia todas las formas de organización que nosotros tenemos. Entonces, primero el compromiso conmigo, que es yo me cuido, yo me respeto, yo me valoro, entonces no voy a poner en riesgo mi salud, no voy a poner en riesgo mi parte emocional ni mi parte cognitiva. Entonces, eso significa que yo voy a estudiar, yo voy a comer saludablemente, yo voy a realizar ejercicio y yo me voy a desarrollar como me tengo que desarrollar. El compromiso hacia mis padres de que no voy a causar problema, compromiso a mi hermano, que a mi hermano menor, mayor, yo le voy a cuidar, a mis papás yo les voy a respetar, voy a hacer caso, voy a ser obediente. el compromiso a mi sociedad, que yo voy a ser una persona de bien, una persona que va a hacer algo por mejorar nuestra situación y un compromiso hacia el mundo, compromiso que yo no voy a desperdiciar el agua, un compromiso que yo voy a cuidar la luz, un compromiso que no voy a botar basura, que voy a reciclar, que no voy a ser consumista. Entonces, esos tipos de actitudes son los que nos podrían decir que nosotros somos unos ciudadanos del mundo, un compromiso no solo para mí, basado en el egoísmo. Entonces, aquí en la parte conductual lo que nos manifiesta es que los educandos actúan de manera eficaz y responsable en el ámbito local, nacional y mundial, con miras a un mundo más pacífico, y sostenible. En la parte de sostenibilidad está esto de los recursos naturales, y si es que seguimos como estamos, el mundo nos está dando grandes lecciones y ni así aprendemos. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad para ir cambiando nuestra forma de vivir, de pensar y de ser. los educandos desarrollan la motivación y la voluntad para emprender las acciones necesarias. Entonces, aquí vamos a tener estudiantes que van a querer realizar reciclaje, van a querer realizar acciones como ir a recoger basura de las diferentes quebradas, destapar de sus lugares donde viven los sifones, van a ayudar a sembrar. Entonces, todas esas acciones son muy importantes y que se están dando, pero se están dando de uno en un millón. Entonces, tenemos que voltear ese un millón a uno, un millón somos los que realizamos estas buenas acciones y unos pocos son los que están malgastando. y vamos a ver cómo esto cambia. Y dentro de las temáticas están las medidas que se pueden tomar de forma individual y colectiva. Entonces, ver cómo yo individualmente puedo mejorar esto en mi hogar, en mi casa, en mi familia y de forma colectiva cómo nosotros podemos ayudar. Comportamientos éticamente responsables, comprometerse y actuar. Entonces, una cosa es que yo me comprometa, que yo diga que yo estoy seguro de que estamos haciendo todo mal, pero eso queda en la parte cognitiva. Entonces, yo sé que está mal botar la basura, pero yo boto nomás la basura porque no ha habido donde botar. Yo sé que está mal quemar el bosque, pero si me voy una fogata, yo hago una fogata, no apago bien y puedo causar un incendio. Entonces, yo sé que está mal botar la basura cuando me voy a un bosque o cuando me voy a cualquier lugar, pero como no he tenido funda y no quiero estar cargando eso, yo cojo y dejo guardadito por ahí o sin importarme nada, dejo en el lugar donde estaba. Entonces, eso nosotros podemos ver y ahorita que vamos a ir a feriado, entonces eso es palpable dentro de nosotros como sociedad, como seres humanos que una cosa es lo que pensamos, una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es lo que hacemos. Entonces, no hay esa coherencia. Entonces, enseñarles a comprometerse y actuar en lo que nos estamos comprometiendo. Entonces, aquí éticamente comprometidos viene a sumar lo que es el conocimiento, viene a comunicar lo que es los valores, la economía, las políticas y ser responsables con eso. Entonces, enseñarles igual el valor del dinero que no cae del cielo, que sus papitos están esforzando por darles de estudiar, por darles de vestir, por darles de comer y ahorita nosotros vemos que hay adolescentes, que hay niños que están pidiendo el mejor celular, la mejor tablet, que instalen el mejor internet porque no está valiendo, pero ellos no se dan cuenta que detrás de eso que están pidiendo hay una economía de los papitos que están esforzándose por realizar todas las cosas de la mejor forma. Entonces, esto no es solo de pedir, sino es de darse cuenta qué es lo que puedo ser conscientes de qué no más puedo realizar, ser conscientes de si es que es importante, si es que es necesario tener ese mismo celular o uno que me dé mi papito o utilizar una compu que estaba antes lo utilizaban mis papás pero que ya la dejaron y ahora me dieron esa. Así se demora un poquito, sea lenta, pero me es funcional. No necesitamos la mejor computadora, sino todo está en los ánimos, en las ganas de aprender. Entonces, ahí también está esta parte del compromiso igual del consumismo. Entonces, hay algunos papitos que tienen grandes problemas con sus hijos, con sus adolescentes porque siempre quieren lo mejor, pero como ellos no gastan, como ellos no están trabajando, como no saben que todos los días se come y todos los días se tiene que gastar para comer. Entonces, no están siendo considerados. Entonces, esa parte también es muy importante de tratar, de hablar y desde ahí vamos basándonos a lo macro. Entonces, esta es básicamente la planificación que se ha propuesto en la parte cognitiva, socioemocional y conductual que va teniendo objetivos puntuales. En la parte de abajo no aprecian tan bien porque es una captura de la parte macro. Entonces, los objetivos que están en la parte de abajo están por edades. Entonces, va de los 5 a los 9, de los 9 a los 12, de los 12 a los 15 y de los 16 a los 18. Entonces, los objetivos como nosotros sabemos de los más pequeños son más generales, son más grandes, no son tan específicos y a de los grandecitos ya son temas específicos, concretos y que van teniendo resultados más dinámicos. Entonces, eso es en base de esto. Entonces, la educación para la ciudadanía mundial lo que busca es la transformación. La transformación tanto del ser humano, de nuestros estudiantes, como la transformación social. ¿Para qué? Para ser un mundo más inclusivo, justo y pacífico. La frase que se manifiesta dice, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Entonces, aquí lo que nos deja bastante es el desarrollo sostenible. Ponte el zapato y apláusala. Espérame, en un ratito se le activó el micrófono a una participante, por favor. Ya, me creo que está solucionado. Entonces, esta es una de las frases que está buscando lo que se busca. Dentro de esto nosotros tenemos el enfoque, tenemos un enfoque holístico, transformador, contextualizado, centrado en valores e integrado en un compromiso más amplio. Entonces, tenemos cinco enfoques en los cuales nosotros vamos a trabajar la parte cognitiva de valores y de responsabilidad. Holístico, porque viene uniendo la parte cognitiva, la parte pedagógica, la parte de los aprendizajes y manifiesta que esto tiene que ser de un aprendizaje formal, no formal, informal. Entonces, todos los tipos de aprendizaje tienen que basarse en este desarrollo de la ciudadanía mundial. Tiene que ser transformador, porque tanto el estudiante como la sociedad teniendo estas temáticas va a ir cambiando, va a ir mejorando y como nosotros vemos aquí, se va a ir compenetrando con nosotros y la sociedad va a ir tomando otro rumbo. Debe ser contextualizado, porque nosotros podemos ver un mismo paisaje, pero no todos tenemos la misma calidad de visión. No vemos ese enfoque que cada uno de nosotros tiene, cada cultura, cada religión, cada zona. Entonces, cada uno va a tener sus propios objetivos, pero en mira a ese macro objetivo. Entonces, tenemos que ver qué necesidades tenemos, qué realidades vamos a mejorar primero y después sí, nos vamos a la globalidad. Centrado en valores. Todo lo que está centrado en valores y se realiza bien, no van a, no van a irrumpir con los derechos de los demás. Todo lo que está realizado con valores está dado con la igualdad, el respeto y el diálogo. Nosotros en este, en este sistema que estamos de conectividad, que estamos inmersos en el mundo digital, tenemos que ser y utilizar el diálogo. Entonces, la parte del diálogo tiene que ser fundamental, porque sin diálogo no sabemos qué es lo que piensa el otro, qué es lo que, qué es lo que yo quiero decir y puede haber malentendidos, puede haber esta violencia por no utilizar el diálogo. Tiene que ser el compromiso más amplio, un compromiso conmigo mismo y un compromiso con la sociedad. esta es la guía de la cual nos basamos con todos estos aprendizajes, aparte de las demás temáticas que se dijo que se deben trabajar y que hemos estado trabajando, pero tenemos que poner más hincapié por todos los problemas que estamos viviendo. Entonces, por eso se da esta guía. La educación para la ciudadanía mundial aspira a que todos los educandos puedan comprender las estructuras de gobierno, de derecho, las responsabilidades internacionales que se tienen, reconocer y apreciar la diferencia de las identidades múltiples, de la religión, la lengua, el género, adquirir y ampliar competencias críticas. Tenemos que ser reflexivos, reconocer y examinar las creencias y valores. desarrollar actitudes de interés y empatía respecto al prójimo, ser más humano, adquirir valores de equidad y justicia, interesarse en las cuestiones mundiales contemporáneas que se están viviendo en la actualidad. Y para terminar, dice que la educación para la ciudadanía mundial está basada en derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano fundamental. Muchas gracias, con eso hemos terminado el día de hoy con nuestra presentación sobre esta temática. muchas gracias José por tu intervención muy interesante el tema que nos has venido a tratar el día de hoy. Les recuerdo que el día viernes no vamos a tener capacitación debido a que es feriado nacional, entonces la tercera intervención de José Caisa será el día lunes 12 de octubre con el tema inclusión en la educación online y el miércoles 14 hablaremos de la educación para la salud y el bienestar de la comunidad educativa online. No se olviden de solicitar su certificación académica por 40 horas a través de la cuenta corriente ProduBanco número 0200 523 5711 a nombre de formación continua Poli Estudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001 Les recuerdo que el valor de la transferencia o el depósito es de 20 dólares por la certificación de 40 horas o si prefieren la certificación diaria 5 dólares por 4 horas académicas. No se olviden que tenemos muchos cursos el mes de octubre así es que deben visitar nuestra página de Facebook aquí pueden encontrar toda la información necesaria de los webinars así como también de las formaciones que tenemos al momento como son la de neuroeducación docente digital y drogodependencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche les esperamos del día lunes a las 6 de la tarde para seguir hablando temas interesantes con José ahora les invito a que por favor prendan su cámara como les había mencionado al iniciar esta capacitación. muy bien muchas gracias yo les aviso 3 2 1 muy bien muchas gracias por estar por haber estado esta noche con nosotros les esperamos del día lunes no se olviden de seguir nuestra página de Facebook aquí encuentran todos los videos de las capacitaciones anteriores y también en nuestro canal oficial de YouTube Poli Estudios muchas gracias por estar con nosotros les esperamos del día lunes que tengan un excelente feriado hasta la próxima gracias 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 muchas gracias una buena noche muchas gracias muchas gracias una buena noche gracias 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 gracias